Buenos días. Aureliano se habrá ido para la isla, mi amor. Anastasia no ha llamado. Catalina, ¿tú estás solo? Ustedes se cambiaron otra vez. Ay, no, Dios mío. Tú eres Alexandra, mi amor. ¡Tú eres Alexandra! Ay, 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 en el labiosito, y en el labiosito. Ay, va a aterrizar el labiosito. Mira, mami está durmiendo. Vamos a despertarla, dile, mami, mami. Despiértate, no seas floja. Bestia. ¡Te paras ya! Tú eres Anastasia. ¡Habla! ¿Quién demonios eres tú? ¡Tú eres Anastasia! Eso que me dices con los ojos, eso que me pone loco cada vez que lo imagino. Eso que no esconde tu mirada, lo insinúas cuando pasas porque sabes que te miro. Eso, yo quisiera que eso mismo lo pasáramos en limpio con un poco de realismo. Tengo la manera más directa, más hermosa y más perfecta. Solo vale si es contigo. Tú eres ese tipo de mujer que me atrapa y me retiene en la punta de su imán. Esas que te llegan por sorpresa y no sabes si es por ellas o es por ti que va a pasar. Tú eres ese tipo de mujer que uno sueña y pocas veces es posible de encontrar. Esas que lo mandan a uno preso por meterse con lo ajeno a la hora de abordar. Tú eres ese tipo de mujer que de pronto aparece y no da tiempo a pensar. Eso. La distancia marcará nuevos obstáculos. Ahora te vienes conmigo. Mamá, ¿tú me quieres llevar por eso o es que me quieres separar de Martín? Te vas para Canadá a estudiar inglés. ¿Qué? Yo te amo, María Eugenia Alonso. Mañana me voy a París. Quiero olvidarte, Gabriel. Quiero regresar siendo otra mujer. Lunes, 9 de la noche. Por tu RCTV.